La llegada del hombre a la luna fue un momento histórico que cambió por completo nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. La misión Apolo 11 de la NASA fue una hazaña increíble que demostró lo que es posible lograr con el uso de la ciencia, la tecnología y las capacidades humanas. La llegada del hombre a la luna no solo fue un logro tecnológico, sino también un logro humano. Esta hazaña inspiró a muchas personas en todo el mundo y abrió nuevas posibilidades para futuras misiones espaciales. En este video se detalla la llegada del hombre a la luna desde inicio a fin y se explora lo que significó para la humanidad. Empecemos. La misión Apolo 11 de la NASA fue un hito en la historia de la exploración espacial. Fue la primera vez que los seres humanos pisaron la luna. La misión fue lanzada el 16 de julio de 1969 y llegó a la luna el 20 de julio de 1969. La tripulación estaba compuesta por el comandante Neil Armstrong, el piloto del módulo lunar Edwin Buzz Aldrin y el piloto del módulo de comando Michael Collins. El lanzamiento del cohete Saturn V desde el Centro Espacial Kennedy en Florida fue el inicio de la misión. El cohete Saturn V es uno de los cohetes más grandes jamás construidos y fue diseñado específicamente para llevar a los astronautas a la luna. Después del lanzamiento, la nave espacial entró en órbita terrestre y luego se dirigió hacia la luna. Después de un viaje de tres días, la nave espacial entró en órbita lunar. Armstrong y Aldrin luego se trasladaron al módulo lunar Eagle y comenzaron su descenso a la superficie lunar. Collins permaneció en órbita lunar en el módulo de comando Columbia. El descenso del módulo lunar fue un momento crítico de la misión. Armstrong y Aldrin tuvieron que tomar el control manualmente después de que el sistema automático los llevó a un lugar peligroso lleno de rocas grandes. Finalmente, encontraron un lugar seguro para alunizar en el Mar de la Tranquilidad. Armstrong fue el primer ser humano en pisar la luna. Su famosa frase, un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad, se convirtió en una cita icónica. Aldrin se unió a Armstrong unos minutos después. Los astronautas pasaron unas horas explorando la superficie lunar y recolectando muestras antes de regresar al módulo lunar y reunirse con Collins en órbita lunar. La nave espacial regresó a la Tierra y amerizó en el Océano Pacífico el 24 de julio de 1969. La misión Apolo 11 duró ocho días, tres horas, dieciocho minutos y treinta y cinco segundos. El viaje de ida duró aproximadamente tres días. El viaje de regreso duró aproximadamente cuatro días. La llegada del hombre a la luna fue un logro increíble para la humanidad. Fue una demostración del poder y la capacidad del ser humano para explorar lo desconocido y superar los límites. La misión Apolo 11 inspiró a muchas personas en todo el mundo y abrió nuevas posibilidades para futuras misiones espaciales. Como puedes ver, la llegada del hombre a la luna en 1969 fue un momento histórico que cambió nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. La misión Apolo 11 fue una hazaña increíble que demostró lo que es posible cuando trabajamos juntos para alcanzar un objetivo común. Si te ha gustado este video asegúrate de suscribirte al canal y dejarle un buen like a este video. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.